Yo, Cartagena, Madrid, ustedes dos sereis sí, así de claro, así de crudo, men. Yo, va, 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 Cartagena, Madrid. Yo, yo, va, yo, 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 yo. Yo me controlo, vengo solo, detono mis coros a modo que infecto la capa de ozono. Yo no imploro, furia como el dragón de Komodo, todo mi dialecto es oro. Yo rompo mongolos a grosso modo, colaboro en tono, mientras que me sube el mono. Te decollo como un pollo, para arriba como un yoyo, ese es mi trono. Voy quemándome todos los cogollos, voy problemas, nunca lloro, bobo, críticas a rollo. Rompo bolos como un toro, tengo flow porque voy solo. No me activen en la yeca, respeta porque reacciono. Te vas a tragar la bala que te va a joder el colon. No intentes ni siquiera, pana, te prendo con plomo. Yo, lo malo nunca muere, llere, espere, acere, no se desesperen. Sé que los tengo como rehenes, no se altere, siempre viene flow directo pa' las cienes. No se atreve porque hago que lo quemen. Yo, Cartagena Madrid, este es 2RAC, así de claro, así de crudo. Rat del Sur, Cartagena. Gracias. 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 Gracias.